Y Tulsa celebra el festival 5 de mayo con lo mejor de la música, el arte y la gastronomía. Le llevamos este reportaje especial desde los terrenos del imperio. Mira, no solo para celebrar nuestra herencia, pero en un ambiente familiar que es muy importante para la comunidad hispana. En clima perfecto, que mejor manera de celebrar el 5 de mayo. Y también es parte importante de la cámara que ha puesto a sus voluntarios, a su miembro, invitando a toda la comunidad a festejar esta fecha. Sí, seguro. Y como vemos, hay tantos empresarios hispanos que tienen servicios importantes para la comunidad hispana aquí en Tulsa. Vengan muchos a celebrar y a hablar con los que están aquí. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un placer estar aquí hoy en este día maravilloso el clima hoy para venir a celebrar este festival del 5 de mayo aquí en Tulsa, Oklahoma. Marvin, ¿por qué es importante celebrar esta fecha para nuestra comunidad? Bueno, número uno es nuestra cultura latina, específicamente la cultura mexicana. Estamos hablando de un día muy especial en la historia de México y es muy importante de que los niños y la juventud aprendan y escuchen un poco acerca del historial, de quiénes somos, de quién es nuestra raza, de dónde venimos. Y es muy importante de mantener ese nivel de entendimiento y conocimiento de dónde somos. Y él sí, y aunque habíamos conversado anteriormente, también vemos que han colocado un sitio informativo acerca de la academia. Cuéntanos un poco cómo va el proceso. Pues, ahorita estamos aquí porque queremos decirle a la gente de nuestra escuela, pero también estamos más bien para informar a los padres de familia que están interesados en inscribir a sus hijos en el futuro. Si tienen alumnos en el tercer grado o segundo grado, esos van a ser el primer grupo de alumnos. Y estamos aquí para pasar información, para que llenen los formularios para poder mantenernos en contacto, para ya cuando el siguiente año, bueno, como unos seis meses, vamos a poder empezar a inscribir a los alumnos y para que sepan todo ese proceso. Perfecto. Marvin, un mensaje final a la comunidad. Bueno, pasen esta tarde, estamos hablando el sábado, vamos a estar aquí toda la tarde, toda la noche, mañana, domingo también, el 4 de mayo. Y la idea es de celebrar juntos como comunidad, como estamos hablando con nuestra escuela, la Academia de Honor de Tulsa, es específicamente para la comunidad hispana, de los grados quintos al octavo. Estamos aquí dando información y queremos que el público pase por aquí para que se dé cuenta cómo ellos pueden inscribir a su niño para la mejor escuela hispana que va a comenzar el 15, en el año 2015, el próximo agosto. Mira, es muy importante porque nos ayuda a mantener la comunidad hispana unida. Es una tradición que tenemos por muchos años y nos da la oportunidad de mostrarnos ante la comunidad, no solamente hispana, sino que americana, de que existimos. Y es una convivencia que hacemos. Yo pienso que nos une y nos ayuda a recordar nuestros tiempos. Bueno, muchísimo. Estoy saludando al perro que mi voz reconoció. Me estoy saludando al perro que mi voz reconoció. Y no me no sé, pero ahora ya no paso. Las andas quichirata con tu beso de mijito. Por tu abandono me muero de borracho. Yo le voy saludando a todos los borrachos. Aguas Y échate bonito Pero los del abierto te van a bajar ¡Y eso!